Ok, ahí, por fin. Ok, ya estamos. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Ah, por eso es que no tengo tanto. Ja, ja, ja. Ahí. Aquí estoy. Aquí estoy ya. Ok, aquí entré mi gente. Saludos. Saludos, mi gente. Perdonen, es que me fui a botar basura y después estaba haciendo una cosa y parece que el internet, como está tan lento, está llovinando, no quería entrar. Ja, ja, ja. Cosas malas. Ajá. Ok. Mi gente, quiero confesarles algo. Cuando yo estoy hablando con una persona, ya que el internet mío está demasiado malo, al yo escucharlo aquí, cuando yo siento que la persona está callada, pues obviamente me toca hablar a mí. Pero cuando hay entrecortados, más, que lo tengo aquí, no se oye la persona. La persona puede estar hablando por ahí para abajo y yo estoy así como que diciendo, él estará callado o él estará hablando. Me pasa con todas las personas. Ja, ja, ja. Bueno, saludos a todos los que se están conectando. Espero que estén bien. A ver, mi gente, cuénteme, ¿qué han hecho un domingo? Saludos, Elizabeth. ¿Cómo están? Hola, amor. Yo tampoco he hecho mucho. Los domingos uno se siente como agotado. Es como que dirían, mucha gente dicen, yo trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y al domingo como que me siento agotada, me siento aburrida, me siento sin ganas de hacer nada. Pero es que hay que hacer. Me fui a dormir. Ay, en casita, dice Elizabeth, en casita. Yo estoy aquí también en casita. Es que el día está... Oigan, mi gente, les pregunto. ¿Quién obtuvo la primera lluvia de mayo? Cuénteme. ¿Alguien se fue a dar su chapuzón en la lluvia? Alguien dijo, me voy a mojar. ¿Alguien? Scary movie. Muy bien, amor. Hola, paluchi. Fíjate, amor, y si yo tuviera... O sea, yo siempre lo digo, si yo tuviera el internet, créeme, que estuviera viendo películas. Hablo con ustedes un ratito, aunque sea por lo menos una hora. Y después no voy a ver películas. Porque créanme que los domingos es un día aburrido. Cuidándome todavía del COVID. Ah, hay COVID. Pero, Elizabeth, ¿te dio COVID o te estás cuidando del COVID? Vamos a ver. Ah, tienes internet. Muy bien. Qué envidia, porque yo tengo internet, pero pues, la conexión cuando llega a cierto tiempo, que se pone lenta, pues, no puedes hacer mucho. Hola, paluchi. Perfecto. Vamos a ver, mi gente. Cuéntenme qué hicieron un primero de mayo. Y los que viven en Puerto Rico, les pregunto si se dieron su primera mojada. Vamos, cuéntame. Vamos, cuéntame. 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 Vamos a ver aquí. Ok. Bam, 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 bam. Ok. Ah, qué bien. Muy bien, Paluchi. Qué buena mojada te diste. Ay, gracias, Paluchi. No te ha dado COVID. Gracias a Dios. A mí tampoco, porque en verdad que me paso rezando todos los días, porque dicen que el COVID, una vez que te des, no quiere ni salir de tu cuerpo. Te sigue atacando hasta que te pase lo peor. Hola de Jesús. Pues por acá todo va bien, gracias a Dios. Con un aburrimiento grande. Le vamos a poner como un 50%. Y a ti, ¿cómo te va? Vamos a ver. Ok. Entró Darío. Sí, ellos entran un rato y después se van. Sí. Vamos a ver. Hola, Laborí. ¿Cómo estás? Vamos a ver, mi gente. ¿Qué hicieron un domingo? Cuéntenme. Hello. Vamos a ver. ¿Qué hicieron un domingo? Yo les puedo ser sincera. Estar todo el día aquí en mi casa. Sí, hice cosas, boté basura, busqué agua, porque mi casa es de dos pisos. Y estoy en un segundo. La gente está así mejor, porque es que cuando uno está así se ve mal. Vamos a estar así. Aunque se oye. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Vamos a ponerle. Dígame, ¿qué hicieron? Vamos a hablar de otros temas. ¿Qué va a pasar? Muchas están comentando de quién va a ganar en Exatlón. También podemos hablar de los famosos que vienen pronto. Ay, sí, dice ella. Ok. ¿Podemos hablar de Exatlón? ¿Podemos hablar de la casa de los famosos que viene pronto? ¿Viene para mayo? Hay tantos temas que se pueden hablar. Que no sé ni por dónde empezar. Vamos a ver, mi gente. ¿Qué podemos hablar? Dígame. Dígame un tema. Vamos a ver. Un tema, un tema. Es Exatlón. Aquí ya va a empezar el Exatlón. Hoy va a estar bueno. Sí, la Bori. ¿Cuánta gente se van a dar cantazos y puñipatá? Y van a pelear. Muchos. Aunque hay muchos comentarios que están diciendo de que ya saben quién va a ganar y yo. A mí no me interesa ni quién gane. Porque es que no me gusta hacer spoiler. Yo cuando vea que ganaron la persona, mira, se pone en la página, se cierra un capítulo y esperar a que venga otra vez el Exatlón, episodio o temporada 7. Enamorándonos, artistas famosos. Ganó la final, la refuerzo. Ay, bendito, se va. Qué mal. Vamos enamorándonos. Vamos con todo, vamos con todo. Bueno, ok, enamorándonos, vamos a esperar a ver qué sucede entre los flechados que dijeron vamos a comunicarnos para después, el lunes, la decisión final, si seguirán o terminarán. Adiós, pero la pregunta que yo me hago a la Boris, la segunda muchacha, ¿ella es azul o rojo? Ok, tres circuitos. Déjame ver quién es esa muchacha. Hay una que se... Yo me mojé la lluvia, pero muy poco para cuidarme porque viajo para Punta Cana este martes. ¡Huepa! Pasa mi país. Ah, ok, ella es azul. Perfecto. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces, como se decía, este, la Boris y Melisa, va a ganar un rojo y un azul. Qué bueno que embriada llegó a la final. Susana. Espérate. ¡Qué chisme! Esto me gustó. Espérate. Vamos a ver si la tengo por aquí. Ya la grabaron. Oh, ya la grabaron. Perfecto. Entonces, los comentarios son aceptados. El nombre de ella es Susana. Puede que gane. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda Briadam? Que es el de los rojos. Ya se acabó. O sea, que ya grabaron todo. Ok, ok. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar aquí. Bien. Hola, Glory. Perfecto. Ganó un hombre y una mujer. Ok. Exactamente, a Mori. Briada. Vamos a ver. Hola, Lorenza. Son muchos diandres. Pero qué lamentable que Jaime Espinar no pudo llegar a la final. Eso está bien mal. Ok, mi gente. Vamos a ver si estoy cierta. A Miguel lo eliminaron. Frank lo eliminaron. Anissa eliminó a Alicia. Jordan elimina a Anissa. Y Jordan todavía no sabe a quién va a eliminar. ¿Estoy bien por ahí? Perfecto. Vamos a ver una cosita por aquí. Estos son... Gracias, Amor. Entonces, es cierto. Wow. ¿Me dice aquí todas las temporadas? Ok, todas las temporadas. Aquí tengo que buscar a una muchacha que se llama Susana. No sé quién es Susana. Ustedes me dicen si ella es Susana. Susana. Ok. Vamos a ver. Susana es ella. Oh. Ah, Susabundi. No puede ser. Esta muchacha entró poco a la... A la... Al programa. Es ella. Yo no puedo creer que esa muchacha llegue a la final. Wow. ¡Ella! Pero si ella no lleva ni tan siquiera tres meses en ese programa. Ay, ay, ay. Hola, Dejesis. Wow. Perdón. Yo no puedo creer lo que ella vaya a llegar a la final junto con Bradian. O sea, Briadan, espérate. Vamos a colocarla aquí. Briadan. Ok. Cuénteme, mi gente. Con él. Entonces, ellos dos llegarán a la final. Claro que sí. Este es Briadan. Bueno, yo tengo aquí una foto. Ok. Yo tengo una foto. Ok. Entonces, el primero que está en la esquina, este que está aquí, junto con ella que está acá, porque todos los demás son eliminados. Briadan, o sea, Briadan, que es lo que se llama, llega, él lleva como sin mentirle, como cuatro meses en ese programa. Esa muchacha, la tal, este, Susana, lleva un mes y ya está en la final. Esto es increíble. Esto es increíble. Vamos a ver si puedo poner a las personas aquí para que vengan. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si entra más en esto. Exactamente. Ok. Pues entonces, hay muchos problemas. Ok. Hola, Chaggy. Corazón, ¿cómo estás? Chaggy, en algún momento, si estás por ahí, yo quiero conocerte. Así que si puedes, después del ocho, por cada mes, quisiera conocerte. Un placer aquí, Linox Camarín. Ah, muy bien. Amén. Es bueno ir a la iglesia. Hola. Me gustaría conocerte, me gustaría hacerte una entrevista. Espero se pueda. Mi gente, esa es la página D, pueden seguirlo. Gracias, corazón. Vamos a ver, un domingo. Aquí estamos, voy a ver. Ay, perdón, estamos a primero. Dime cuándo y nos reunimos. Ok, corazón, pues puede ser después de, ya para el ocho de mayo yo empiezo. Y me conecto todos los días. Así que cuando tú me dices, si quieres el mismo ocho, yo te pongo en la lista. ¿Podemos ir ocho? Para que me expliques tus experiencias y cómo tú llegaste a ser un payaso para darle alegría a los niños en Ucrania. Eso es algo inmenso. Yo te voy a ser bien sincera. Hay que cogerle un poquito de miedo porque tú estás en un país donde el peligro acecha. Está fuerte. Hola, Samba Queen. Sonia. Belleza. Mi Samba Queen, alias Sonia, está en su país. Sao Paulo, Brasil. Muy bien. Entonces, este Shaggy, ya sabes. Pues, perdón, eso no me gusta el nombre. Eugenio, pero alias Shaggy. Hablo contigo ya mismo. Y para el ocho estamos preparados, ¿ok? O para el nueve, como tú quieras. Pero yo desde el ocho ya empiezo. Perfecto. Si el ocho ya estoy de regreso en Ucrania, perfecto. Pues entonces el ocho, vamos a ponerlo por aquí, que el ocho tengo contigo. Saludos a mi gente que se está conectando. Hola, Flaca, ¿cómo estás, corazón? Amuri, siempre estás aburrido. Bueno, es que hoy es domingo. Gracias, Deje, sí, por llamarme a todas las personas. Gracias, corazón. Ahora es que van entrando las personas. Aquí estoy. Gracias, Deje, sí, por llamarme a él. Ah, ok. Él es Dave. Gracias, Deje, sí. Cuénteme, cuénteme, ¿qué hicieron hoy? La Casa de los Famosos. ¿O vamos a hablar de ellos? Miren, me encanta. Él va a estar Nurka, o sea, voy a ponerles aquí quiénes van a estar. Porque son muchos. Vamos a buscarlos por aquí. O un... Un... Ok, ya estamos. Vamos a hablar de ellos. Ponerle aquí un copilín, ponerle aquí un share. Ok, aquí estoy. Voy a buscar aquí la página. Voy a ponerla por aquí. Aquí estoy. Vamos a ver, La Casa de los Famosos. Aunque hay que agrandar aquí, hay que agrandar acá, hay que agrandar adelante, ya. Ahí, perfecto. Faltan cuatro de confirmar en La Casa de los Famosos. Ah, ya está. Entonces ya iba a necesitar tener todo. Nurka, esa es una. Vamos a ver si puedo tenerlo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ahí está. Vamos a buscar aquí. El potro. Ah, sí. Va a estar tan bien. Sí, yo tengo una página aquí de todos ellos. No sé si la puedo buscar por acá porque es que no me sale. Ok. Laura Bozo. Ay, cómo me encanta esa mujer. ¡Que pase el desgraciado! Niurka también va a estar. Osvaldo Río. Ese actor me encanta. ¿Quién más? ¿Quién más va a estar? Vamos a ver. Tengo aquí un montón. Miren. Miren todos los que van. Perfecto. Me dicen que va... Un montón de personas. Qué más, qué más, qué más, qué más, vaya. Mi gente, llame a personas para que vengan para acá. A ver si puedo llamar gente para acá. A ver si. A ver si. OK. vamos a ver si viene personas para acá Brenda Zambrano sí son muchas personas que vienen ok tengo sueño en verdad estoy como estoy como este muchacho como es que se llama Amuri que tiene sueño yo también tengo sueño es que es verdad haciendo él ya está él ya está apagado voy a poner la página mi gente porque la casa de los famosos viene pronto gracias saludos Steven hola corazón hola corazón ¿cómo estás? vamos a ver si te puedo tener un ratito aunque sea cinco minutos para que me digas hola y adiós vamos a ver cinco minutos hola y adiós está bien bien muy bien eso es todo hola y adiós me encantó el día Ave María Dios mío qué guapo gracias nene ¿qué te pasó? ¿qué transformación fue esa? ah pues eso es lo que es el amor ¿no? lo transformamos el amor eso mismo el amor oh qué lindo y esa sonrisa esa capa nene está haciendo un sol increíble sí hoy está haciendo sol pero ahorita más tarde va a llover sí ¿y cómo te va con tu amor? excelente la verdad que sí qué bello ahora te pregunto ¿era mejor encontrar por fuera? o en el programa por fuera es mejor porque es más real y puedes comunicarte con ella llamarla hablar con ella toda la hora que tú quieras la invitas a salir y no esperar a que un horario diga mira cuando va para el programa nunca nunca no qué bueno que conseguiste el amor qué bueno que conseguiste el amor sí yo pienso que cuando uno atrae lo que uno piensa la vida te da la oportunidad de de darte lo que tanto deseas y yo siempre recuerdo pidiéndole a Dios Dios déme la oportunidad de conocer a una una chica buena con quien yo puedo aspirar un futuro que las cosas se pueden dar y yo recuerdo teniendo conversaciones con mi madre sobre este tema y ella le pidaba mucho a Dios sobre eso y se dio la oportunidad y un día yo estaba trabajando y resulta que ella viene como mi clienta que es mi comprometida sí la conocí en el trabajo y yo le pregunto a ella en qué te puedo ayudar y y ahí nos fuimos como conversando le pide el Instagram empezamos a ir al gimnasio juntos ahí fuimos conociéndonos conversando muy bonita la historia pero viste lo que te dije que en el momento menos esperado viste tu propia cliente terminan enamorándote la tenías al ladito tuyo sin saber darte cuenta ella pasaba todos los días decir ella me da como que un una información del teléfono porque es lo que me gusta el teléfono no quería verlo a él no al teléfono sí qué bueno pero qué alegría pero yo no sé tú quisieras ser como las demás personas entre comillas que dicen que tienes que esperar el programa para poder formalizar el noviazgo o mejor te quedas como estás yo me quedo como estoy la verdad que Dios me dio la mujer que tanto yo anhelaba empeñar en mi vida y lo que a mí más me dio en el corazón sobre mi comprometida que se llama Emily es que ella es muy familiar ella siempre tenía como como el empeño de conocer mi familia compartir más con mi mamá que eso es lo que lo que yo quería en una mujer que se llevará bien con mi madre y eso me dio mucho el corazón y me dio un mensaje bien claro que cuando uno tiene una mamá uno tiene que darle todo el amor del mundo disfrutar a nuestras mamás porque uno nunca sabe cuándo es el día que uno no va a tener la madre el mensaje que me dio Emily es ama a tu mamá respétala quiérala y la verdad que eso lo voy a llevar en el corazón por el resto de mi vida ¿cuánto tiempo tienen de noviazgo? ya llevamos ¿qué? como tres semanas wow hay que hay que apuntarlo mi gente son tres semanas hay que contar el tiempo para ver cuando lleguen al año hay que celebrarlo en grande sí pero qué qué alegría me da que por fin conociste a alguien porque yo sé que tú querías conocer a esta dulce dama que está en el programa no me gusta decir su nombre pero tú sabes tú y yo sabemos quién es es guapísima es compatriota mía pero vamos por ahí no vamos a decir nombre y como que el tiempo no te dejó conocerla sino te pusieron a otra que tú dijiste ok hay que como si fuera una caja de juguete hay que obtenerla pero no que no gracias a Dios gracias a Dios Dios sabe por qué pasan las cosas si ves que vas por un camino y ves las señales y sabes que ahí no vas a ver un futuro siga hacia adelante porque lo que tanto deseas va a llegar me encantó tu forma de expresarte cuando tú dijiste yo no vengo para un palco yo vengo a encontrar el amor y si no lo encuentro pues mejor me voy y mira lo hiciste muy bien te felicito no gracias Linosca porque desde un principio mi mamá siempre me motivó a ir al programa ella me decía usted quiere encontrar el amor usted quiere tener como esa persona con quien usted puede ir al cine al parque al gimnasio hacer como todas estas cosas bonitas juntos y ese fue el propósito mío del programa y bueno Dios sabe por qué pasan las cosas no sucedió lo que sí te puedo decir es que el programa sí encontró el amor de esta forma el amor del público el amor de producción y de todos en el programa imagínate yo le doy gracias a Dios porque las cosas pasó como pasó porque encontré algo mucho mejor lo más importante es que yo ve a esa muchacha demasiado sincera la que tienes ahora no la veo como de estas personas que les gusta las redes sociales mostrarse como wow una famosa o una tú sabes como son las mujeres que les gusta mucho la fama se ve sincera la muchacha se ve demasiado sincera que lo que quiere es tu amor no tu tu fama o tu palco como dice palquiti exacto es bien sincera así es ahora tienes que llevar a comer pueden comer cosas lo que ustedes comen allá en su país algo baratito caro lo que sea pero que estén juntos hasta la eternidad exacto es lo que yo deseo para ustedes que siempre la salud es el principio el amor la confidencia la confiabilidad que tienen y olvídense las redes sociales siempre uno va a ponerla porque uno puede atraer un poquito de audiencia pero no cuentan cosas en la audiencia si exacto tienes toda la razón bueno tampoco pongas tu carro porque ya yo le he visto por eso es lo que la gente va a decir wow que tronco de carro tiene chico bueno pues le doy gracias a Dios por mi madre ella fue ella fue la que me regaló el carro todo lo que tengo y a tu mamá a darle miles de besos de mi parte porque te encontré a ti gracias a ti porque si no fuera por la televisión así que a tu mamá gracias por empujarte al televisor para nosotros conocerte y después encontraste el amor por fuera mira que bendición es que o sea tu mamá ganó mira tu mamá quería que tú te encontrara el amor ¿verdad? ella ganó ¿lo encontraste? lo encontré ganó ganó estás en el programa porque si tú quieres yo te puedo seguir haciendo entrevistas para que la gente te vea y te sigas reconociendo bueno si usted quiere yo no tengo ningún problema con eso la verdad que me siento bien no pero oye déjame decirte que ese amor te ha cambiado te acordaste hasta el pelo tienes unas gafas ahí color brown no tú estás bien tú estás hecho balancito ¿sabes? un asito de peluche pero afeitado sí es que es que el amor inspira eso eso es lo que uno no sabe hasta que uno tenga el amor eso inspira uno se siente como que volvió a nacer te digo yo y estás joven pero ¿qué edad tú tienes? tengo 25 años y ella pues tendrá sus 23 o 24 ella tiene 24 mira para allá están empezando una relación eso es para disfrutar por ahí para abajo hasta que tengan 30 40 y los hijos vengan después y no me gusta hablar de eso de los hijos pero los hijos vienen cuando Dios los llame vamos a ponerle así porque hay que disfrutarse la vida a lo largo porque uno nunca sabe lo que pase no sé si tú has visto las noticias que niños de 7 años 20 años han sufrido accidentes que Dios no quiera pero la gente no vive mucho porque cuando pasa un accidente pasó exacto es verdad hay que disfrutar de la vida vea todo en esta vida lo tenemos lo que no tenemos comprado es la vida uno nunca sabe el día mañana hoy sabemos mañana es incierto es increíble mi consejo es que me quedo me quedo sorprendida que te interrumpa me quedo sorprendida cuando tú dices ella fue mi clienta o sea Dios te la puso como clienta tú ni te imaginaste que era como que wow me gusta esta muchacha o nunca te pasó por la mente como que Dios tú me estás poniendo pruebas es ella porque yo voy a toda pues fíjate como fue la cosa cuando ella fue a comprarme el producto para el celular algo me dice si le preguntara al Instagram en la primera vez no se lo pregunté después volvió y todavía tenía como ese sentimiento pregúntale al Instagram como esa voz que uno tiene por dentro pregúntaselo y todavía no lo dice tuvo que volver la tercera vez y llegó esto es una señal ya se lo voy a preguntar no me aguanto más y así fue oh mira que bien y así continuaron bueno cambiaron números y todo y siguieron sí números también eso fue después como conversar con ella en el Instagram como conocerla un poco no quería como como ir así como tan rápido querían que las cosas sucedieran naturalmente que fluyera a ver y eso fue lo que lo que dio mucho en nuestra relación que nosotros a poco a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos sentimientos para el uno al otro ay pero me alegro mucho que hayas encontrado el amor porque tu mamá te decía que quería que volvieras otra vez al programa entonces hablaba conmigo para que yo te te vuelva a introducir al programa y le digo Dios tiene algo para ti a lo mejor si no te llaman es por una razón es por una razón y lo encontraste afuera gracias a Dios gracias a Dios estoy muy contento con lo que encontré afuera ahora lo que te digo es que hay que darle mucha dedicación al noviazgo eso sí para que no se destruya ni tampoco vengan obstáculos a destruir una relación que está comenzando exacto es verdad hay que trabajar y tus proyectos están en la lista de espera como un bucket list para un futuro y ahora también es un proyecto sí qué bueno entonces ya ustedes están con lo que falta están en luz amarilla falta la luz verde y arranca todo el mundo exactamente la verdad que lo bonito que yo tengo con mi pareja es que nos entendemos muy bien siempre hablamos las cosas no nos gusta como entrar en discusión ni nada si queremos ponernos en acuerdo en algo sentamos tenemos esa comunicación como toda pareja debería tener y se hablan las cosas con calma bueno dicen que las discusiones siempre tienen que entrar en algún momento porque eso es parte de la relación exacto pero no no al extremo no al extremo sino algo leve o suave exacto eso es lo que quiero decir y con ella me siento seguro tenemos planes en casarnos en un futuro y queremos tener hijos es todo lo que yo puedo soñar en tener con una mujer ah aclarando mi gente ya lo escucharon él no está casado él se va a casar acláralo por favor estoy comprometido oh que bien ya ya en tres tres semanas de de conocerse y es que tú dices que esta es tu oportunidad no puedo dejar sobrepasar también el tiempo exacto yo bueno o sea que mira van a celebrar el día de las navidades su primer su primer momento juntos celebrando la navidad en el 2022 sería bonito eso es lo que yo quiero y la verdad que me gustaría como planificar como en casarme con ella en ese tiempo como en navidad sería bonito ¿quién será la madrina? pues la madrina va a ser la madrina mía ella es la que voy a escoger para ser la madrina de la boda bueno tienes que pensar bien antes porque a veces a veces a mí me han tomado a mí de sorpresa y yo digo lamento informarte que lo tienes que decir como un mes o dos meses antes para uno prepararse sí es verdad pero yo sé que mi madrina va a estar más que preparada ella va a estar muy orgullosa de ese momento ah pues está bien gracias a Dios ya tú tienes tu propia madrina ok estoy tranquila sí pues está tranquila ya la tengo no pero si algún día llegas a ir a Puerto Rico tú me dices ahí vamos directo a verte y celebramos en grande con globos y todo y confeti pues fíjate que eso sí lo veo venir porque yo hablé con mi comprometida sobre eso a ir a Puerto Rico a la familia o cuando yo estoy allá en Vinoska con mi mujer yo con mucho gusto te dejo al saber cuando estoy allá ay guau tienes que bueno que te digo que tienes que avisarme con tiempo para yo estar preparada porque uno pues no guío mi mamá es mi mi chofer como ese mi Uber para yo estar directo allí entonces pues si mi madre se va pues yo tenía que buscarme un Uber para regresar a mi casa estoy celebrando tengo ya bastante gente en YouTube y estoy con una con una emoción grandísima no sé ni cómo poder celebrar cuando empiece a monetizar la página estoy que no quepo en cada esquina de la emoción que mi madre me decía tú con tu pasión y no ganando nada y yo ahí tratando de aguantar para no llorar porque es que uno dice la pasión llega pero cuando menos te la esperes es verdad tienes toda la razón pienso que todas las cosas vienen a su tiempo el tiempo de Dios es perfecto uno no debería como desesperarse en el momento todo llega en el momento que Dios quiere y así son más bonitas las cosas porque te digo que estoy orgulloso que fue Emily mi comprometida de veras que sí la espera wow valió la pena si me das permiso en algún momento cuando te vaya a entrevistar quiero que ella esté presente para conocerlos a los dos y que me digan su experiencia de cómo fue ese encuentro tan bendecido porque es que Dios entró ahí eso no fue de casualidad eso fue que Dios entró en tu corazón porque estabas desesperado por una novia o alguien que te robara tu corazón sí yo yo quería eso tanto que le di a Dios bastante que me diera ese amor que tanto yo anhelaba tener y la verdad que ya que lo tengo estoy muy agradecido con Dios porque es una etapa nueva de mi vida donde yo puedo inspirar a tener un matrimonio tener hijos darle mi mamá esos cachorros que tanto desea tener en sus brazos la verdad que me siento muy afortunado y que y que vengan todos los hijos bendecidos que sea amén a ti te gusta tener la casa llega de niños que griten que jueguen te gusta tener ruidos te digo la verdad eso es una bendición sí ok no porque he escuchado personas que dicen ay no me gustan los ruidos y dije y quieres tener cinco niños no te gustan los ruidos porque los niños lo que hacen es gritar y jugar por ahí sí a ti si te gustan los ruidos te gustaría tener la casa llena sí con mucho amor eh más o menos cuál es el número así que tú digas bueno que Dios me dé lo que quiera pero mi meta es cuánto uno dos pues mi meta son de dos a tres ok está bien y está temprano está temprano porque no estás ni en los 40 estás ahí entrando estás en el segundo piso donde todos decimos segundo piso de los 20 y sí nosotros primero estamos pensando en ¿cómo es que se dice? en casarnos primero tener ya los niños en el matrimonio de por sí y ya esperar como por decir ya después de estar casados como un año dos años ya tener los niños ya que estamos mejor establecidos que sí podemos como tener todo bien planificado y darnos y darnos te faltó algo te faltó algo ok cuando tú te cases con ella la palabra principal es tener un trabajo estable porque de ahí que viene la economía ahora después que tengan ya el trabajo permanente que es de ustedes los niños que vengan poco a poco sí sí porque yo he visto familias que rápido que se enamoran se embarazan rápido después dicen ¿y cómo voy a cuidar los niños? no entiendo cómo si no tengo dinero oye hay que empezar la depresión bien grande porque no saben cómo manejarlo todo a la vez hay que hacerlo todo como la tortuga siempre digo este consejo hazlo como la tortuga y llegarás lejos siempre con Dios por delante no Dios Dios en adelante en todos mis planes siempre tengo Dios presente en mi corazón y todos los días le doy gracias a él por un nuevo día te bendigo siempre es que me da ganas de llorar te bendigo bendigo tu relación y bendigo tu amistad eternamente no me dejes soy una amiga más te considero como un familiar postizo pero eres como un sobrino para mí porque yo tengo 40 años tú eres un bebé al lado mío te considero como un sobrino en verdad bendiciones gracias de todo corazón por tus bendiciones también te considero un miembro más de mi familia se te aprecia mucho por todas las cosas bonitas que has hecho por mí por darme la oportunidad de conversar contigo en tus directos estar comunicados con el público que es muy importante y dar como ese aprecio ese cariño al público que uno puede compartir con ellos y darles como inspiración que el amor si existe solo hay que ser paciente y creer en Dios exacto pero también por lo menos en el caso mío el amor dicen que uno lo encuentra en cualquier lado pero no con prisa sino con con desesperación en sentido de leve como que tienes que hacerlo con calma el dinero sí hay que buscarlo con desesperación porque de qué vamos a vivir eso sí hay que hay que moverse hay que moverse pero mi corazón te dejo porque sé que tienes cosas que hacer estás guapísimo eres un hombre guapísimo con esas gafas ponte otros colores porque te ves bien un brown azul verde rosita de todos colores y ese pelo no lo cambies síguelo en la próxima con los azules tengo azules ah sí a mí me gustan los colores me fascinan todo así que corazón nos vemos pronto que tu relación siga fluyendo y nos vemos pronto para hacerte una entrevista con ella ok ok que me gusten diga lino gracias besos corazón que me diga chao bye bye ay que lindo me encantó eres un amor ay mi gente que bueno ve lo que les digo las relaciones se pueden conseguir no tienes que ir a un programa a buscar yo sé que la gente la mayoría lo que buscan es un programa de televisión para pues para salir la fama para salir si tú encuentras el amor por fuera amén y le puedo decir ella es hermosa la puedo buscar aquí él encontró el amor vamos a buscarlo aquí miren esto es un amor verdadero para qué buscarlo en el programa mira es que yo quiero que ustedes vean la entrevista que le voy a hacer a él de cómo conoció bien a su pareja a la que es su pareja ahora cómo la conoció eso es algo increíble gracias hay de gracias corazón gracias sí ok mi gente lo que pasa es que cuando yo hago las entrevistas a mí siempre me dicen que tengo que prepararme en sentido de preguntas y todo a mí me salen las cosas gracias a Dios bien bendecidas me salen y más cuando me salen las lágrimas pues más me motivo hablar así que mi gente yo me despido aquí me voy porque en verdad que ya estoy un poquito cansada y el internet está yendo mucho pero mi gente los bendigo siempre Dios los bendiga siempre en cada una de las cosas que hago nunca dejen de pensar en Dios Dios es eterno y es poderoso en todos los momentos Dios es grande te lo digo si yo voy a llegar lejos es por ustedes porque ustedes me han dado la oportunidad de llegar lejos y seguiré porque cuando uno empieza lo que tanto anhela tiene muchas cosas grandes y bendecidas bendiciones mi gente los quiero mucho aquí Lino Chica Marí te informa bye 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 y y y